en este hospital público de Guatemala, estos profesionales de la salud celebran un nacimiento como ningún otro. Este bebé nació el 1 de enero, apenas unos segundos después del inicio del año 2019. Cada año el periódico Prensa Libre organiza un concurso de nacimientos llamado Maratón de la Cigüeña, que premia a las tres primeras mujeres en dar a luz en los primeros minutos del 1 de enero. Esta tradición, que comenzó en 1956, no le gusta mucho al ginecólogo Vinicio del Valle. Esta maratón ofrece a las madres y los niños ganadores múltiples regalos, pero me parece que las están despojando de sus derechos a la privacidad. Estos concursos hacen que la sala de parto se llene no solo de trabajadores de la salud, pero llegan hasta periodistas a firmar el evento. El parto es algo natural, lleva un proceso. El estarlo deteniendo minutos por el simple hecho de querer ganar puede ser riesgoso para la madre como para el niño. Uno de los hospitales afirma que las mujeres estaban de acuerdo en participar, pero esto no satisface a nuestro observador. Posiblemente las mujeres están firmando un consentimiento informado, pero en un país que no ofrece a sus habitantes las condiciones mínimas necesarias para obtener una vivencia digna, las mujeres lo ven como una oportunidad para poder agenciarse de aquellas cosas. Históricamente les han regalado hasta casas. Me parece que ante una necesidad están siendo obligadas a aceptar un proceso que viola algunos de los derechos humanos fundamentales. Tal vez no lo sepan, pero se puede ordeñar un escorpión, excepto que no se extrae ningún tipo de leche, sino veneno. De hecho, es un líquido preciado en diferentes lugares del mundo. Es utilizado particularmente en la investigación contra el cáncer y otras enfermedades. Como consecuencia, durante estos últimos años ha habido un auge en la cría de escorpiones en países de África y de Asia. Algunos aprovecharon esta situación para estafar, como es el caso de Irán, donde miles de personas fueron estafadas, tal como lo va a explicar nuestro observador Alireza Chardari, especialista en fauna salvaje. Durante estos últimos dos años recibí con frecuencia mensajes sorprendentes. La gente me proponía criar escorpiones y vender su veneno a precios exagerados. Era raro. Nunca había escuchado hablar de eso y no sabía qué se hacía en Irán. Como cada vez recibía más mensajes, decidí investigar para saber de dónde venía este interés. Arileza encontró rápidamente cientos de fotos y videos en Internet que explicaban cómo criar escorpiones. Incluso descubrió una aplicación dedicada al tema. También encontró una red de operadores que le prometía a la gente ayudarlos a hacer la instalación y a vender el veneno que iban recolectando. La estafa comienza con estos timadores que explican que primero se deben comprar los escorpiones. Y también incitan a la gente a inscribirse en un curso de capacitación. Luego les hacen comprar todo el equipo necesario, lo que es otra manera de quitarles el dinero. Después los operadores venden los escorpiones y los insectos para alimentarlos. Además de todo el equipo para construir el hábitat donde van a vivir y donde van a reproducirse. La estafa va hasta el punto de proponerles usar lámparas UV que se supone rastrean sus movimientos en caso de que se escapen. Entonces, ¿de dónde viene esta estafa? Contactamos a la Escuela de Escorpiones de Irán y uno de sus supuestos programas de capacitación en cría de escorpiones y nos hicimos pasar por clientes potenciales. Nos pidieron la suma de 600 mil reales iraníes, es decir, 50 dólares por dos días de curso y 550 dólares por vendernos el primer lote de mil escorpiones. La escuela propone comprar el veneno recolectado a sus clientes y pagar por ellos entre 60 y 90 millones de reales por gramo, es decir, unos 4 mil a 6 mil dólares. Todo esto es muy atractivo, pero cuando volvimos a llamar a la escuela a decir que éramos periodistas, sus responsables admitieron que nunca habían comprado el veneno a sus clientes. Según ellos, el veneno no tenía la calidad requerida para la investigación médica. Sin embargo, la Escuela de Escorpiones de Irán afirma que trabaja con laboratorios prestigiosos como Lactoxan en Francia o Bemontek en el Reino Unido, que venden veneno de alta calidad a precios astronómicos. Un gramo cuesta 17 mil dólares. Nos pusimos en contacto con el laboratorio Lactoxan para preguntarle sobre su relación con esta escuela. Esta fue su respuesta. Tratan de vendernos veneno de escorpión y siempre decimos que no. Es difícil creer que un principiante pueda ser capaz de fabricar un producto estándar de la alta calidad que necesitan las empresas y los investigadores. Si quieren utilizar el veneno en el campo médico, los científicos se lo compran a laboratorios profesionales y no a principiantes. La gente debería preguntarse, ¿por qué si pueden ganarse millones con el veneno de escorpión esta gente quiere venderme escorpiones por tan poco dinero en vez de llevarse ellos la mejor tajada? Según los medios de comunicación iraníes, unas 50 mil personas se han inscrito en los últimos dos años a cursos para aprender sobre la cría de escorpiones. Si usted quiere ser uno de nuestros observadores puede entrar en contacto con nosotros a través de correo electrónico, Facebook, Instagram o WhatsApp. Toda la información aparece en su pantalla. Esperamos sus fotos y también sus videos para cubrir con ustedes la actualidad del mundo desde el punto de vista de un periodista aficionado. Queremos agradecer al Village Café en la ciudad de Bogotá por habernos recibido el día de hoy. Hasta pronto.